El primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, declaró la victoria en Mosul sobre la brutalidad y el terrorismo del Grupo Estado Islámico. Ahora tenemos otra misión, la misión de la estabilidad y la reconstrucción y de limpiar las células del Grupo Estado Islámico. Y esto requiere esfuerzo en términos de seguridad e inteligencia, así como de unidad. En su discurso el lunes, atribuyó la victoria solo a las fuerzas iraquíes, ya que, según dijo, nadie de otras nacionalidades participó en las batallas en campo, pero agradeció el apoyo de otros países en entrenamiento, logística y apoyo aéreo. En un comunicado, la coalición liderada por Estados Unidos advirtió que esta victoria no elimina al grupo yihadista. Al-Abadi ya había dicho el domingo que no proclamaría oficialmente la liberación total de la ciudad hasta que los últimos combatientes fueran eliminados. Ciudad Vieja aún registraba violentos enfrentamientos el lunes en un pequeño sector donde están atrincherados los últimos yihadistas, según informaron las fuerzas de élite.